El doctor López Busto, el fiscal que entiende la causa, estuvo allí en el lugar y esto decía... Estamos trabajando en el lugar de leyes, como están viendo ustedes, desde muy temprano. También hemos pasado, como lo saben, por el hospital Padilla para tomar contacto con la víctima, con la familia de la víctima, con los psicólogos del Ministerio del Fiscal. Está todo el equipo científico trabajando en el lugar y gran parte de la fuerza de seguridad está abocada a este hecho para esclarecerlo, bueno, cuanto antes y dar una respuesta a la sociedad, que es lo que buscamos. Están extrayendo varias imágenes. Afortunadamente, las imágenes del domo del 911 están funcionando en excelentes condiciones, con lo cual nos permite tener una claridad de cómo ha sido el hecho, la secuencia. Y bueno, en esa base estamos trabajando para, como les digo, dar una respuesta a la familia y a la sociedad. Estamos hablando de un hecho, de un homicidio en ocasiones de robo con armas de fuego. Primeras horas, como para dar una respuesta tan certera, eso, luego que intervengan los médicos, nos van a dar un poco más de claridad en ese sentido. Trabajar aquí en el hospital, bueno, son hechos muy complejos, investigaciones muy complejas, que hay que poner todo el esfuerzo para dar una respuesta y esclarecer este lamentable y grave hecho. 2 horas con 33 minutos, temperatura en este momento y máxima estimada según Servicio Meteorológico Nacional. Ah, tiene que enviarle saludos al periodista de Canal 8, Edi... Cifre. Cifre. Bien. Que lo tiene como referente a usted como meteorólogo. Sí, Omar. Ayer, antes del cierre del programa, estaba almorzando y veía el cierre del informativo de Canal 8 y hacía referencia a cómo usted habla con una claridad sobre la diferencia... ...del medio ambiente, del cambio climático. Así es. Así que le puede retribuir también los saludos. Muchas gracias, querido Edi Cifre. Un saludo muy grande para vos. Yo también le mando muchos saludos, Edi. Hemos sido compañero del claustro universitario. Hemos compartido, digamos, el paso por la UNTA y hemos sido con discípulos ahí. Hacen muy buen trabajo con los programas internacionales. Muy buen trabajo. Decíamos, hoy la máxima... Temperatura toda la mara 39 y la sensación térmica disminuye la temperatura de un grado 32.5, ¿no? Sí. Creo que habíamos también incluido, porque cuando hablamos de temperatura, hablamos de sensaciones térmicas también, ¿no? O sea, estaban incluidas, creo, la sensación térmica en la puesta, ¿no? No. No. Pero es una temperatura. 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 Termómetro. La máxima para hoy, lo que dice el servicio, es 33, pero va a tocar los 35, 36 grados. Y para mí sigue todavía ahí el 37, pero van a superar los 35 grados, seguro, Omar, el día de hoy. Bien, volvemos al hecho que cubríamos esta mañana a lo que decía el doctor López Bustos sobre el hecho ocurrido en Avenida Roca y Libertad. Bueno, porque todos los medios están haciendo hincapié. Hacíamos referencia de lo que había ocurrido en Calle Perú y Monteagudo con la muerte de esa persona también joven de Aguilares, si no me equivoco, de apellido Lara. ¿Por qué se aclaró rápidamente el caso? Porque ayudaron las cámaras de seguridad de la zona. Y en este caso también van a ser fundamentales las cámaras de seguridad o los videos que entregan los vecinos de la zona más la estación de servicio. Hay expectativa de que esto pueda tener novedades en el día de hoy. Repasamos, ahí está la palabra del doctor López Bustos, el fiscal que estuvo en la zona donde ocurrió este hecho. El otro tema...